Son las 2 y van las 3. 1. Las bases de la licitación para la contratación de la ingeniería básica de los 7 tramos ferroviarios que componen los 1.525 kilómetros del proyecto Tren Maya fue dada a conocer por el Fondo Nacional del Fomento al Turismo. La licitación publicada en Compranet tiene el objetivo de contratar la ingeniería básica de los servicios correspondientes a la ingeniería básica del Tren Maya. El procedimiento será desarrollado en varias etapas. La primera, registro de participantes que se realizará del 6 al 14 de mayo. La segunda, taller informativo el 15 de mayo al 27 de mayo. Fonatur realizará la junta de aclaraciones y el 5 de julio presentará las propuestas. 2. El sargazo regresó como cada año desde hace un lustro en el Caribe Mexicano y las playas de centros turísticos como Cancún, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum. Comienzan a recubrirse de altos volúmenes de esta macroalga. De acuerdo con un reporte de la red de monitoreo del sargazo, también este martes se esperaba que continuara el arribo masivo del sargazo en Playa del Carmen, Cozumel, Tulum, la zona costera de Bacalar, Mahahual, Ixcalac y la bahía de Chetumal. La franja costera más afectada hasta el momento está entre Playa del Carmen, Acumal, Chemuyil, Caleta, Tancá, Tulsayab y Tulum en la Riviera Maya. 3. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que haya alguna enfermedad o epidemia de viruela o cólera en el país relacionada con el ingreso de las caravanas centroamericanas a territorio nacional, únicamente algunos casos aislados. López Obrador reiteró que su gobierno busca ordenar la migración, proteger a los migrantes y al mismo tiempo mantener una buena relación de vencidad con Estados Unidos, no pelearnos. Tras reiterar que se deben atender las causas con la migración, con la generación de empleos y crecimiento en Centroamérica, indicó que no hay ninguna pandemia entre los migrantes y que en todo caso se trata de casos aislados que no representan ningún riesgo. ¡Gracias!